Como se nota, lo miran todo ancho. ¿Por qué se te queda ahí friseado 5 segundos mientras el equipo refuerza? Porque este juego es una mierda. Esa es que es la respuesta, está bugueado. ¿Qué coño se estará disparando? Es que esta gente es más rara que un perro verde, tío. Hay uno abajo de mí. Sí, 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 que no. Están atacando rarísimo. Se atacan un printer. Sí, ¿no? Printé y he puesto para que sea una sazama desde un solo lado. Bonito. Muy buena. He visto la ventana menos la que hay que mirar. En rojas, puertas de rojas. Zofi, creo, back. ¿Lion? ¿Bitch? Vamos a bridge. Vamos a bridge. O sea, rojas. Están rojas. Se coló ya. No, no. No, no. No está bridge. Están... Se cae bridge. Ay, los calls falsos, por favor. Está en printer, está en printer. Hombre, no. La fiesta, vamos. Todo pronto para acabar con energía de él. No se quedan tan ceporros. Push at main. Tres fuera de las escaleras de main. Cuatro, cuatro. Ven en la ventana. Hay cuatro personas ahí fuera, ¿vale? Nada tres, creo. Uno con travia. Vea, hasta hay mil. De main. Puerta de main. Agarramos. Un respiro, un respiro, un respiro. Eh, la rama ahí entre el cerrado. Buenísimo, amigo. Activa la luna. Muy buena, bimba. ¡Ah! Ya estaría. ¡Qué juego! ¡Qué gameplay! ¡Ja, ja, ja! El hitboxdlacking sin Saint Pedroche. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bien jugaba! Muy rápido lo he hecho. Voy a empezar a prenderme los spawns así. Por el segundo en el que tienen que cruzar. una por él que se... Un printer, creo. Sí, fuera de printer, ¿eh? Va a necesitar bushear la... La brecha va a necesitar bushear. Pintar en el printer. Sí, ha entrado ya. Muerto unos printers. Muerto uno fuera de printer, ¿eh? Vale. Yo estoy 10 de vida, chavales, no te entiendes mucho. Bueno, 5 para 2. Están arriba, zona. Afuera de bridge, típico, de rojas. Ay, casi lo mato al otro, tío. Está ahí fuera de la brecha. Cuidado que se muere el Tyron, no. Qué buena. Yo entro por main. No me acordaba que la tenía. Vamos allá. Bueno, uno menos. Perfecto. Ay, mi hambre. Ocho. 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 Uno herido, otro top verdes Uno herido, otro top verdes Ah no, el herido esta muerto, calla Creo que esta muerto Esta en ar, esta en ar Al lado del bridge Puedes pushar, eh Esta en ar No se porque había uno a la derecha y otro a la izquierda Juegan un poco raros estos No te mira, eh Puedes pushar, no, te mira, te mira Está en la puerta, está en la puerta Está en la puerta Ay que pena, esta es muy loco Llegó haber aguantado un tiro Tocada Vale, ya lo he localizado Entra ahí, al carro Lo han dejado entrar Aliados neutralizados Buah, mira, estaba detrás de bomba, eh Vale de gangsters que tengo que hablar Hijo de puta Azami tiene una setup un poco asquerosa En baño La rama a lo mejor que ha sido No No Ay la bad gear esta Porque hace eso, tío Mira la trollera me ha hecho, tío Lo han visto Mira que te maten por pipa de otro Mira este Mira el fumado Mira este, mira el fumado Ya cae un P3 Se baja Se bajo, mainsters Mira lo Puerta de escuba Una puerta de escuba No se ve Esa es buena, guau Esa es buena, guau Ese es un agente de las fuerzas aliadas Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Calear, ¿no? Que va, no le va a salir Está al fondo Puseado, no, sigue ahí detrás A la taquillita Mano izquierda más, no, abre derecha Izquierda, mira ahora Izquierda, vale Tu derecha, avanza Echa para atrás de nuevo Se ha asustado Ahí detrás, sigue, ha visto el drone O sea, acabo la info Hay Capcans dobles en la siguiente Vamos a tener que romperlos y se va a oír En la siguiente, o sea, en la siguiente No, no, dale con el arma corriente No, no, nos han roto Te lo comes, te lo comes Ha rotado para la derecha Ha rotado para la derecha Ay, que peor Bien tirado, te fallo la Inves, pero casi te lo haces Vamos, para arriba Por favor, Iguera Tengo ganas de nuevo Rappel Y yo Y yo lo he visto en el vídeo Y mola Creo que tienen LESI Creo que tienen LESI Creo que tienen LESI Excelente Muerto No, me matan desde el puto lateral Hay Jackal Justo Ah, que timing Muerto uno Hay Jackal Muerto el otro Ah, bueno Hay Jackal, ¿no? Vale Hay Jackal, ¿no? Vale Bro, yo me voy a echar otro con estos jambos Estoy en el prime ¿Qué tal las partidas? Muchas tropeadas, demasiadas Mucho cheto Mira, mira, mira lo que tengo con el martillo, chaval Hostia Esto sí que es el... Esto sí que es el Hothriver Mira lobo Viva Homero La pedroche La pedroche La pedroche